Música Os doy la bienvenida desde mi ciudad natal, Pontevedra, y desde este sitio tan emblemático, el puente que está a mi espalda, que es el puente de las corrientes o de las corrientes. Cerca de este hay ahí, pues también como una carretera que pase por debajo, pues también hay así como un hueco, un puente, podemos decir, pequeño, donde las aguas que hay al otro lado de la laguna, cuando baja la marea, vienen hacia aquí, por eso se le conoce como el puente de las corrientes. Hoy quiero celebrar con vosotros el primer aniversario del canal Cristianos Evangelicos por el Mundo, y le quiero en primer lugar dar gracias a Dios, porque es el que ha hecho posible que este proyecto saliese adelante. Comenzamos aquí en Pontevedra el año pasado, en el mes de agosto, con la primera entrevista a Ani Crespo, con la autora de la canción, Te alabo hoy. Desde entonces hemos podido hacer diferentes entrevistas. Hubo un parón con lo del COVID, pero después seguimos adelante, ¿no? Y están siendo, pues por todas las noticias que nos llegan, mensajes de mucha bendición para cientos de personas. Personalmente he sido muy bendecido en el canal, porque cuando entrevisto puedo ver la sabiduría que Dios pone a cada persona para llevar a cabo la obra de Dios. Soy el primero en recibir la bendición y después de pasarla a todos los demás. Estoy muy agradecido al Señor por todo. Y os animo a que sigáis conectados al canal y que también lo compartáis con otras personas, para que cada vez puedan ser más los que lo vean, lo conozcan, y la bendición de Dios pueda llegar a muchísimas más personas. A continuación os voy a poner un resumen de las entrevistas que he hecho durante este año. Van a ser secuencias que duran unos segundos, para que se pueda tener así, pues, a vuelo de pájaro, una impresión de todo lo que se ha hecho durante este año en el canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo. No incluyo las predicaciones que subo de pastores, testimonios de personas que no he entrevisto, como los vídeos que he hecho en Jerusalén, sobre la muralla y la puerta de Sion, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Gesemaní, y también sobre la nación de Israel. Os miraré el vídeo con unas imágenes de unas personas que van en las piraguas remando sin parar, pasando por debajo de este puente, las corrientes. Y eso es lo que a mí me muestra el Señor, que sigamos remando, que la obra es de Él, el fruto es de Él, y Él es el que hace la obra. Nosotros solo tenemos que obedecer y ponernos manos a la obra, como Enemías, como Zorobabel, como Esdras. Es lo que tenemos que hacer como cristianos hijos de Dios. La obra de Dios, y no preocuparnos por el fruto, porque Dios es el que hace crecer la obra. Como el apóstol Pablo escribió en su primer epístolo a los Corintios, yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento le ha dado Dios. Dios es el que tiene el control de la obra. Entonces la meta para este año es seguir haciendo cosas para ser un canal de bendición para cientos, para miles de personas y cristianos de todo el mundo. Que Dios os bendiga y hasta siempre con vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!